Estamos en pleno desarrollo entonces de la primera jornada de esta nueva edición del Rift Classic 2014 aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hoy realmente el protagonista de esta jornada es el clima. Tenemos un clima bastante complejo. Si bien hay olas, vemos que el mar está bastante movido, hay mucho viento. Mi nombre es Santiago Muñiz, recién salí de Ronda 3, tocado de final contra Pablo Consoleto. Estuvo un hit muy difícil. Pude ganar ya dos horas buenas. Tuve las tres mejores horas del torneo, una más temprano y ahora está este último hit. Este es un torneo que ya el nombre te dice, es un Classic. Tiene mucha importancia por ser un torneo de alto nivel y son 20 años haciendo el mismo torneo. La verdad que lo felicito a los chicos de la Rift por seguir apoyando nuestro deporte y por darle cada vez más fuerza. Gracias.